Te voy a poner todas las que tienes que usar Empezando por la madre de todas las fórmulas La madre de todas las fórmulas es esto La probabilidad de un y un B es la probabilidad de A Más la probabilidad de B ¿Qué? Sí, sí, vamos a ver todas las fórmulas y luego vamos a ver No, el problema es que no te sabe la fórmula, aprendetela La probabilidad de un y un B es la probabilidad de A Más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección Y no solo te la tienes que aprender, la tienes que entender La unión de dos sucesos A y B es Todo lo que hay aquí dentro ¿Qué pasa? Que si yo sumo la probabilidad de A, que es este trozo Con la probabilidad de B, que es este trozo Estoy metiendo el trozo del medio, que es la intersección, dos veces Por eso lo tengo que restar una vez Yo intento razonar las cosas para no tener que aprendérmela de memoria La flojera, tío, pero aprende memoria Sí, yo sé de qué va Más fórmulas La fórmula más fácil del mundo La probabilidad de A A negado es 1 menos la probabilidad de A Luego, fórmula que tienes que saber Esta la tienes que saber Probabilidad de A menos B Por si te caes Por si te caes No, 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 ni te va a caer Es la probabilidad de A Menos la probabilidad de la intersección De A y B Dibujitos Yo es que necesito los dibujitos para entenderlo Llámame tonto A menos B sería este trozo O sea, quitarle A lo que tiene B Que si te fijas En la probabilidad de A Que es todo esto Menos este trocito Que es la intersección Estamos que yo no me invento las cosas Todo lo que hago tiene lógica Más cosas Sucesos incompatibles Dos sucesos son incompatibles Cuando la probabilidad de la intersección es 0 Es decir, que no se pueden dar los dos a la vez No hay traslape entre los dos A y B están separados ¿Vale? Entonces, si te dan un ejercicio Que dos sucesos son incompatibles Tú ya puedes poner que la intersección es 0 O te pueden pedir Son estos dos sucesos incompatibles Entonces, a lo mejor te dan A, B Te dan esto Y te piden que calculen la intersección Y yo me da si es 0 Si es distinto de 0 No son incompatibles Y si es 0 Son incompatibles Y otro concepto Muy importante Es la independencia de sucesos Es decir, cuando un suceso Lo influye en otro Cuando dos sucesos son independientes La probabilidad de la intersección Es el producto Entonces, un problema Tipo de examen Es que te dice La probabilidad de A es tal Y la probabilidad es tal Y te dan la probabilidad de la unión Por ejemplo Y te dicen Son los sucesos independientes Entonces, tú tienes que sacar La probabilidad de la intersección De aquí Y también sacarla de aquí Y ver si son iguales Si son iguales Que son independientes Y si no son iguales Que son dependientes Más fórmulas Las leyes de De Morgan Que vienen muy bien Para este problema No, que va De Morgan Ya, ya, ya Por eso viene el temario La probabilidad de A unión Unión B negado Se puede escribir Como la probabilidad De A negado Intersección B negado Es decir Pues viene en este problema Pues no sé yo A lo mejor la han quitado Pero me da igual Han quitado Me da igual Que la ya han quitado No significa que yo No me la pueda aprender Por gusto O sea, o por la no sé Que hago Me voy a aprender Las reglas de De Morgan La que me falta es esa La probabilidad condicionada La probabilidad de A condicionado B Es la probabilidad de intersección Partido de la probabilidad de B Entonces Los problemas de este tipo Que te dan A, B, no sé qué No sé cuánto Repaso de la fórmula Y ahora vamos al problema Que ahora lo estoy leyendo Y no hace falta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Este se puede hacer por lógica Como tú dices Dice En el experimento La autoria consistente Enlazar un dado equilibrado Con las caras numeradas Del 1 al 6 Y observar el resultado Se consideran los siguientes sucesos A Número mayor de 4 Y B Obtener un número par Pero yo lo primero que hago Es describir los sucesos El suceso A E 5 y 6 ¿Vale? Y el suceso B E 2 4 y 6 ¿Y ahora qué hago yo con esto? Me lo como con papa Dice Escriba los elementos De cada uno De los siguientes sucesos A B Ya lo hemos escrito Ahora me ponen A Negado Unión B ¿Eso cómo sería? Sería A negado Que sería Lo que no está en A Es decir 1, 2, 3, 4 Números menores o iguales que 4 Unión B 2, 4, 6 Y la unión de dos sucesos Es coger todos los números Y meterlos en una bolsa Si están repetidos No lo voy a poner repetidos Esto sería 1, 2, 3, 4 y 6 ¿Vale? Que esto sería lo mismo que decir La probabilidad O el suceso Que no sea mayor que 4 Y que sea par No, o que sea par Que no sea mayor que 4 O que sea par Estos no son mayores que 4 Y estos son par Los dos juntos A Intersección No B Yo lo escribo A es 5 y 6 Intersección No B Sería Los impares 1, 3, 5 La intersección Son los números Que están en los dos a la vez Solo el 5 Que esto sería Como decir ¿Qué números son? Mayores que 4 E impares Y no pares el 5 Están el 5 y el 6 Lo único que es impar Es el 5 Más divertido todavía Te ponen A Intersección B Negada O sea que sería La intersección Lo contrario de la intersección La intersección de esto Y esto Es el 6 Es el 6 El que está en los dos a la vez Y lo contrario de esto Son todos los demás Es decir El 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Es decir ¿Qué números no son mayores que 4 y pares? A la vez El 1 El 1 El 3 El 4 Y el 5 Eso es que describa los elementos Y el segundo apartado es que escriba Que calcule las probabilidades Y lo voy a hacer de las dos maneras Primera manera No A Intersección No B Esto sería Voy a describir primero el suceso A Intersección No A Intersección No B Que sería No A 1, 2, 3, 4 Intersección No B 1, 3, 5 La intersección de estos dos E El 1 Y el 3 Entonces la probabilidad del suceso sería Casos favorables que son 2 Partido de casos posibles que son 6 ¿Y cuál es la probabilidad? Que al tirar un dado No te salga ni un número mayor que 4 Ni un número par El 1 y el 3 2 de 6 Terce ¿Vale? Y el otro es La probabilidad de No A Unión no B Yo primero lo describo Esto es por la cuenta de la vieja De toda la vida No A sería 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video